Andrés García de joven explican por qué es el más cotizado del cine mexicano. El actor se robó el corazón de todos los mexicanos en la década de los 70 y 80 tras participar en diversas películas y telenovelas exitosas. Bienvenidos de nuevo mis queridos amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. En las últimas horas ha sonado mucho el nombre de Andrés García, quien cobró fama en la década de los 70 y 80 por su participación en diversas películas y telenovelas. El actor publicó a través de su cuenta de YouTube el resultado del fuerte golpe que se llevó tras sufrir una caída a consecuencia del cansancio y debilidad que ha experimentado en los últimos días. Tendido sobre la cama, el macho biónico se nota visiblemente afectado por la lesión y aunque él le echa ganas y se deja consentir aunque él mismo citó en la descripción de la grabación que con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final. Esto debido a que entiende que su salud va decayendo cada día más. Como era de esperarse, la situación de Andrés García volvió a alarmar a todos sus seguidores quienes acudieron a todas sus redes sociales para mandarle saludos, apoyo y oraciones para que sane pronto y les siga platicando las muchas experiencias que tuvo a lo largo de toda su vida personal y artística. Andrés García, uno de los galanes más recordados de la pantalla. Originario de República Dominicana, Andrés García fue hijo de españoles exiliados. Sin embargo, vinieron a México para comenzar una nueva vida. Acapulco, Guerrero, fue el lugar donde radicaron por muchos años. Aunque el histrion trabajó como lanchero, siempre tuvo las ganas de dedicarse a la actuación y fue tanto su deseo que le llegó la oportunidad tras ser descubierto por productores de cine. Debutó en la película Chanok en el año de 1966. Pero además de tener un talento nato para desenvolverse frente a la cámara supo ganarse al público gracias a su porte varonil y encanto masculino, hecho que lo convirtió en todo un símbolo sexual que le abrió muchas puertas en el mundo del espectáculo, algo que lo cotizó demasiado. Algunas de las cintas en las que participó fueron, Pedro Navajas, Tintorera, El Niño y el Papa, los plomeros y las ficheras entre otras no menos importantes. Por desgracia no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida, pues ha enfrentado diversos problemas de salud que ha sabido superar. Andrés García es todo un guerrero que batalló con el cáncer de próstata y la leucemia. De igual manera, su hijo Leonardo reveló que tiene tornillos en su espalda. En este caso su columna se pudo ver afectada por todos los papeles que interpretó. En la vida sentimental de Andrés García existieron varias mujeres, sin embargo, Sandra Vale logró llevarlo al altar en 1967 y juntos procrearon a los actores Leonardo y Andrés García Jr. Por desgracia su matrimonio fracasó, pero en 1974 se casó con Fernanda Ampudia con quien tuvo a su hija Andrea. Otras de sus esposas fueron Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante y Margarita Portillo con quien se unió en el 2013, pero se separaron cinco años después. El último episodio de coquetería que tuvo y que se viralizó como pólvora fue cuando tuvo de invitada a la modelo Carelli Ruiz en su casa de Acapulco. Entonces hablaron de un proyecto en el que la regiomontana podría aparecer. No obstante, un día después cayó en una cama de hospital y todo el mundo pensó que la celebridad de OnlyFans había sido la responsable. ¿Y usted? ¿Qué sientes por él? ¿Y estás de acuerdo con nuestro punto de vista? Déjame saber tus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No olvides compartir este vídeo con todos si te parece interesante. Y suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ningún vídeo nuevo. Gracias por ver, adiós y hasta mañana.